Bienvenidos a todos. Gracias por asistir. Estamos esperando que algunos otros miembros más se puedan unir con nosotros. Parece que tenemos a Jason y a Melissa con nosotros de la Fuerza Laboral. Y vamos a comenzar con un resumen y vamos a centrarnos con dónde estamos ahorita cuando se trata de estos proyectos ambientales complementarios. Son las conversaciones y la visa a los intérpretes que vamos a usar la sigla CEPS en inglés y lo vamos a usar mucho, pero se refiere a los proyectos complementarios, a proyectos ambientales complementarios. Y en abril tuvimos una reunión del grupo de trabajo donde invitamos a dos miembros del personal. Elizabeth compartió, de hecho también se una con nosotros aquí el día de hoy y ellos provieron un poco de comentarios sobre los CEPS y protocólogos para estos procesos. Y en la reunión también escuchamos de varios miembros de la reunión, Lucy Molina, un residente de Commerce City que estaba en el comité de revisión para el CEPS Sun Corps. También escuchamos de Olga González, que es la directora ejecutiva de Cultivando, una organización sin fines de lucro en Commerce City y escuchamos de ambos de ellas sobre lo positivo y lo negativo de los CEPS y fue el momento de comienzo para las recomendaciones. También tuvimos más conversaciones donde de hecho tuvimos una reunión de enfoque en persona en Commerce City en el Eagle Point Rec Center, el centro de recreación en agosto y escuchamos aún más de miembros de la comunidad, incluyendo a Lucy y a otros miembros de la comunidad como María Zubia, quienes estuvieron en el comité para el CEPS de Sun Corps y nos ayudaron a detallar las recomendaciones un poco más para que lleguen a donde están hoy. Sí, tuvimos una conversación breve sobre las recomendaciones existentes en la reunión del 25 de agosto en Grand Changsha, donde tomamos, pues vimos cómo se sentían sobre las diferentes recomendaciones y yo creo que basado en esa conversación quedó muy claro que entre abril, ahora es septiembre, los miembros del grupo de trabajo quizá quieren un recordatorio de CEPS y volver a obtener un entendimiento de lo que son los CEPS o los proyectos complementarios ambientales y nos referimos a los CEPS por sus siglas en inglés como el programa que vamos a estar desarrollando, el programa de justicia ambiental. Así que para poder crear esa diferencia y ayudar a entender el proyecto ambiental complementario o CEPS, pues decidimos que vamos a compartir eso de nuevo en este espacio. Elizabeth es la coordinadora de CEPS y ella está aquí hoy para refrescar la memoria del público sobre ese historial, el proceso CEPS y para asegurarnos de que ustedes tengan un entendimiento claro de lo que son los CEPS por sus siglas en inglés, como dije, el proyecto ambiental complementario y lo vamos a estar leyendo en orden y vamos a dejarles en el chat un enlace a esas recomendaciones. No sé si, bueno, creo que estaba incluido en el correo electrónico que mandé la semana pasada, pero de hecho vamos a repasar esas recomendaciones de abajo hacia arriba porque sentimos que vamos a poder repasar esas recomendaciones un poco más rápido. Así que comenzamos con la sección E, D, C, B y al último A. Pero antes de comenzar con las recomendaciones y antes de platicar de ellas más en detalle, sí quiero pasárselo a Elizabeth para que nos dé un resumen de CEPS y después tomaremos un pausa por un par de momentos para ver si alguien tiene preguntas para Elizabeth. Antes de comenzar, ¿hay alguna otra pregunta de parte de los miembros de la Fuerza Laboral? Y bienvenida a Betha, veo que se acaba de unir. Muy bien y no escucho nada, entonces, o Tyson, perdón, quería prender su micrófono. Ok, entonces se lo paso a Elizabeth, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ¿sí lo pueden ver todos? Excelente, gracias. Bueno, pues gracias a todos por escuchar mi plática sobre los proyectos ambientales complementarios o CEPS por sus siglas en inglés, SF, este, esto salió del grupo de enfoque de agosto, así que, pero también tengo una diapositiva con un poco más de información, pero vamos a comenzar. Los proyectos complementarios ambientales o los proyectos ambientales complementarios son acciones con entidades reguladas con su permiso de aire, permiso de agua o de espacio peligroso. Lo da típicamente la división, aunque sí tenemos algunos CEPS o proyectos ambientales complementarios federales, pero determinamos. Bueno, voy a regresar esto en un momento, pero. Tenemos elegibilidad, financiación, el proyecto CEP típico y el proyecto CEP de San Juan. Así que tenemos un poco más de puntos de conversación para esas recomendaciones. Los proyectos ambientales complementarios son financiados mediante las medidas ejecutivas que se toman para exigir el cumplimiento de las normas ambientales. Tenemos cinco categorías del CEP que es prevención de contaminación, reducción de la contaminación. Esas son parecidas porque típicamente vemos proyectos de energía eficaz o control de emisiones o mejoramientos que salen de estas dos categorías. Pero también tenemos la categoría restauración ambiental en esa categoría. Típicamente ven restauración de tierras y plantan árboles y en áreas que hemos añado con incendios o limpiamos lo que va quedando. Plantamos plantas nativas, otras secciones, educación ambiental y eso tiene otro componente junto con eso. Por ejemplo, si tenemos un inverderro y vamos a poder, vamos a poder educar a los niños. Ellos sirven esa comida en la cafetería y proyectos así lo van a ver en la educación ambiental y también la salud pública y seguridad. Y quizá estén monitoreando el métano que está saliendo de vertederos viejos, están monitoreando las paredes en edificios cerca o en ahí afuera en la tierra. Y también tienen, bueno, pues esto no incluye todos los beneficios que hemos visto de este. Pero solo incluye los CEPs del 2009 al 2020, así que tenemos muchos más CEPs. Simplemente no tengo toda la data y la información junta aún, pero como pueden ver, vemos una reducción en gases de efecto invernadero. Vemos muchos senderos y y vías de agua que fueron restauradas. Estamos reduciendo la energía, así que hemos tenido muchos mejoramientos maravillosos que han salido de CEPs y típicamente tratamos de mantenerlo en el área donde sucedió la violación. Así que mínimo a nivel de condado, si es que podemos llegar más cerca a esa área de violación, entonces mejor. Para comenzar esta diapositiva, quiero mencionar que hay dos tipos de CEPs, CEPs de primer partido y tercer partido. Los proyectos ambientales complementarios de primer partido son por una entidad regulatoria y van a ver en el segundo punto que dicen no se puede recompensar a la entidad regulada. Eso quiere decir que no queremos ver a esa entidad regulada que hizo una violación y que hagan los mejoramientos a su edificio o su producción y después ver un beneficio por esa violación. Si ellos van a tener un CEP de primer partido que mejora el edificio o donde están, queremos asegurarnos de que sea una reducción de emisiones para la comunidad cerca de ellos y que ellos no vayan a ver un beneficio por por lo menos cinco años. Y financieramente más que nada. Y de ahí, por ejemplo, si ellos venden su equipo, ellos tienen que ellos tienen que sumar lo que crearon de eso a le tienen que sumar a. Perdón, tienen que restarle, tienen que quitar, o sea, si van a vender su equipo, lo que van a invertir en el nuevo equipo no puede ser lo que recuperaron de esa venta. Y de ahí la agencia regulatoria maneja el proyecto para esa área. CEPs de tercer partido son más comunes que CEPs de primer partido, aunque vemos ambas, ambos tipos regularmente, pero proyectos ambientales complementarios no puede ser algo donde ya tenían el presupuesto o estaba planeado. Sino que queremos ver proyectos que no hubieran sucedido si no hubiera sido por el CEP y dinero de CEP que fue disponible. Y como mencioné temprano, nos gustaría ver que esto suceda a mínimo en el mismo condado donde ocurrió el la violación. Si podemos acercarnos más, nos encantaría hacer eso. Y después tienen criterias de elegibilidad que preferimos. Tenemos preferencias para a los CEPs que cumplen con estos. En la antena nos estamos viendo, nos estamos fijando en la equidad de la salud y justicia ambiental. Y ahorita estamos viendo para para determinar qué proyectos son de beneficio, en qué áreas nos queremos enfocar. Proyectos que que ayudan con la prevención de contaminación y cambio climático. Y también pues no los tengo que leer todos, pero. Y entonces verán aquí que estamos tratando de obtener más apoyo comunitario. Si tenemos apoyo comunitario detrás de un CEP, eso tiene mucho peso porque queremos asegurarnos de que estemos trayendo proyectos a la comunidad que ellos quieren ver. Y queremos ver un impacto medible que se pueda medir. Queremos poder medir las horas de kilovatts que se ahorraron o o kilovatts que usaron con el que se crea. Perdón, que se crearon con el viento. Es el tipo de proyecto ambiental suplementar que queremos ver. Ese es el proceso de financiación típico. Tenemos diferentes opciones en la área de violación. Si tengo un pro una lista de una biblioteca de ideas, es una lista de proyectos que se han entregado, que ya los repasé. Parecen que son buenas opciones de proyectos. Entonces, cuando una entidad regulada sabe que esto viene, ellos pueden entrar a esta biblioteca y decidir si uno de estos proyectos serían una buena opción para ellos y para la comunidad. Con frecuencia también tenemos. También tenemos ideas que vienen de las organizaciones reguladas para organizaciones sin fines de lucro o así. De ahí seleccionamos el proyecto apropiado para esa violación. Y de ahí notificamos al recipiente del proyecto. Después trabajamos para firmar el documento de enforzamiento y el acuerdo del CEP. Típicamente. Típicamente es. Pues dependiendo en la división y cuando ellos se refieren al CEP y pues ambas cosas suceden al mismo tiempo. Y para financiar los proyectos, la entidad le escribe el cheque directamente a la organización sin fines de lucro o agencia gubernamental. Y esto es conveniente porque el departamento de salud y ambiente nunca ve el dinero. El dinero va directamente de la agencia regulatoria a las personas que manejan el proyecto y después implementamos el proyecto. Y esas esas son las cosas en las que yo apoyo y me aseguro de que el proyecto esté a que vaya a tiempo. De acuerdo al presupuesto que estén cumpliendo con los requisitos que se prepararon en el acuerdo del proyecto. Así es como se ve el proceso de los proyectos CEP comunitarios. Mandamos, pedimos las aplicaciones. Tenemos varias sesiones de preguntas y respuestas. Tendremos a un comité de evaluación que podrá platicar de todas las opciones y producir esas selecciones. Esto típicamente se toma como unos seis meses y como advertencia y yo no he manejado este proceso. Yo solo he estado en esta posición como cinco meses, así que aún no he podido hacer esto, pero así es como típicamente se hace. Y eso es muy diferente al proceso del proyecto comunitario CEP de Suncor. Es diferente al proceso que tuvieron ellos porque el proceso de Suncor fue una cantidad financiera mucho más grande, lo que típicamente se ve en un proyecto ambiental complementario, ¿no? Y eran varios proyectos en vez de solamente uno o dos. Ellos seleccionaron cinco proyectos que iban a salir de esta acción de enforzamiento. El proceso se tomó 16 meses en vez de los seis meses típicos y tuvieron grupos de enfoque o grupos focales y entrevistas. Así que los miembros de la comunidad hubieron muchos miembros comunitarios en el comité de evaluación. También tuvimos a un representante de la agencia regulada, porque recuerden que los CEP son voluntarios. Típicamente la entidad regulada tiene procesos sin la comunidad, ¿verdad? Así que Suncor sí tuvo a un representante en el comité de evaluaciones que tuvo un voto. Ellos tuvieron varias reuniones durante esos 16 meses y tuvieron a un facilitador externo y a un navegador comunitario asociado con este proceso. Y eso es el resumen rapidito de los proyectos ambientales complementarios o CEPs. Me encantaría recibir cualquier pregunta que tenga. Yo tengo una pregunta rapidita relacionado al proceso de votación. ¿Cuántas personas están en un comité típicamente? Porque he escuchado muchas conversaciones sobre el proceso de votar. ¿Y qué tan crítico creen que es eso? ¿Qué tan crítico creen que es eso para el enforzamiento que realmente están haciendo los CEPs? O sea, si remueven la votación, ¿la gente va a participar en CEPs? Gracias por esa pregunta, Tyson. Yo le voy a pedir a Rachel que aporte porque ella tiene mucho más historia aquí. Pero para contestar esa segunda parte de su pregunta, creo que esencialmente, si no permitimos que la entidad regulada tenga un voto, van a hacer menos CEPs. Yo creo que eso sí es cierto en algunos casos. No creo que será el caso para cada entidad regulada, pero sí será el caso para varias. Rachel, ¿usted tiene comentarios sobre la cantidad de personas que típicamente están en el comité de selección? Sí, para el proceso de hecho tuvimos creo que a siete miembros comunitarios. Una persona del departamento de CDPHE y una persona de la agencia regulada. Eso es lo que recuerdo y creo que ese era el tamaño. Creo que depende, creo que el tamaño depende en la oportunidad. Qué tan grande es la oportunidad de fondos o cuántos fondos tienen. Depende en eso, depende cuánta gente tenemos. Así que si es, ellos tienen un voto entre nueve. Así que, pero sí tiene un impacto en el. Perdón, ahí está. Hay nueve miembros de la comunidad. Una persona de CDPHE y una persona de Suncor. Y en en casos anteriores en el condado tuvimos comités más pequeños y el tamaño del comité con Suncor se incrementó en particular por el nivel de interés y para poder incluir diferentes voces en la mesa. Muchas gracias por eso. Cualquier otra pregunta que tengan para Elizabeth. Yo tengo una pregunta rápida, Luna. Sí, tenía curiosidad, Elizabeth, sobre cuál es el proceso para la participación y los intereses de la comunidad dentro de esos proyectos ambientales completos, para que la comunidad que está siendo impactada, que sienta que tengan una voz y que esté creciendo, fomentando ese proceso, esa confianza en el proceso y que haya esa claridad dentro del proceso. Y también para preguntar si hay algún tipo de apoyo de nuestra agencia para organizaciones más pequeñas que tal vez quieran aplicar por esos proyectos ambientales complementarios. A veces sabemos que esas pequeñas sin fines de lucros nunca han aplicado por ese tipo de procesos o subvenciones. ¿Hay algún proceso ahí para esas personas que están interesadas en esos proyectos ambientales complementarios? Tenemos esos fondos disponibles para diversificarnos. ¿Quién puede obtener esas subvenciones? Muchas gracias por esa pregunta. Y deténme cuando se me olvide contestar ciertas partes de tu pregunta. Para poder, ¿no? Para poder, ¿no? Animar, ¿no? La participación de la comunidad. Estoy tratando yo de contactar, ¿no? A gobiernos locales y sin fines de lucro locales que están trabajando en esas comunidades que manejan mucho y tienen mucho mejor, ¿no? Que es lo que necesita la comunidad. O sea, en vez de simplemente nosotros que estamos centrados, ¿no? Como yo he centrado aquí en Glendale, ¿no? Me he estado contactando con ellos, ¿no? Tratando de obtener más ideas de proyectos ambientales complementarios para asegurarnos de que tengamos ideas, ¿no? En esas bibliotecas de esos proyectos. Estamos trabajando de maneras adicionales para tener esa lluvia de ideas, ¿no? Para identificar, ¿no? Cómo incluir a más proyectos ambientales complementarios. Más involucración, ¿no? De las comunidades, ¿no? Esos proyectos para que ellos puedan participar y que tengan conversaciones sobre qué tipo de proyectos quisieran ellos ver. Eso definitivamente necesita uno mejorar más trabajo. Y para esas sin fines de lucros más pequeñas y organizaciones pequeñas que no están muy familiarizados, ¿no? En cómo aplicar o operar un proyecto ambiental complementario. Queremos animarles a ellos, ¿no? Que se asocien con otra fundación, ¿no? Que tenga experiencia y luego ellos pueden hacer, ¿no? Digamos, un proceso de programa de mentoría ahí, ¿no? También yo tengo un poco, ¿no? Esa bandancha, ¿no? Para existir en estas partes más pequeñas. O sea, si necesitan ayuda, ¿no? En cómo escribir, ¿no? Ese informe de estadísticas, ¿no? Yo puedo, ¿no? Ayudarles a repasar eso para asegurarme que tengan todas las piezas en orden. No sé qué más me esté faltando de eso. Rachel, tal vez también tenga, ¿no? Antecedentes de información clave para el proceso. Creo que lo cubriste bastante bien. Yo sé que fueron dos preguntas muy largas. Sí. Y honestamente, ¿no? Para el grupo de trabajo, ¿no? Sí. Si ustedes tienen pensamientos en cómo poder involucrar más a la comunidad, por favor, contáctenme, ¿no? Yo quiero escuchar sus ideas. La parte del alcance comunitario, ¿no? Esa pieza alumna, ¿no? Existe un comité para eso. Así que van a haber, ¿no? Recomendaciones buenas y fuertes de ese lado. Pero me pregunto, ¿no? Como cuando hablamos, ¿no? Sobre la justicia ambiental, también hablamos de esos proyectos ambientales complementarios. Y todo eso junto, ¿no? De una manera, digamos, consensa, ¿no? Porque, obviamente, todos esos son distintos procesos, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? De que cuando podemos hacer que la comunidad preste atención, ¿no? Cuando tenemos a personas en las habitaciones con nosotros, que podemos hacer un plan, ¿no? Para comunicar, ¿no? Todo lo que es clave, ¿no? Por más de que sea un nivel muy alto, para que las personas encuentren maneras para involucrárselo en esos procesos. Disculpa, Rachel, te interrumpí. No, no hay problema. Solo quería, ¿no? Agregar, ¿no? Que creo que pudiera haber, ¿no? Buenas sinergías que existen en el futuro, ¿no? Con el programa de subvenciones ambientales, ¿no? Tal vez hayan proyectos que no reciban financiamiento. No hay siguientes fondos, ¿no? Para que todos sean financiados. Luego ahí pudiéramos, ¿no? Sacar algunos de esos proyectos no financiados a nuestra lista ideal. También hemos tenido a Elizabeth trabajando, ¿no? En cómo crear esa lista de ideas. Para hacerla disponible, ¿no? Para que podamos, tal vez, no considerar maneras para tener esos mecanismos de comentarios y retroalimentación. Para no buscar las opiniones y comentarios de la gente antes del antecedente, ¿no? Para que podamos no utilizar esas ideas de financiamiento. Esas son algunas de esas cosas en las que he estado pensando. Pero como mencionó Elizabeth, ¿no? Creo que estamos abiertos, ¿no? A aceptar sus sugerencias del comité y de la comunidad para buscar maneras de mejorar este proceso. Gracias por eso, Rachel. Gracias por eso, Rachel. Miles. Bueno, yo estoy refiriéndoles a ellos con ustedes para agregar proyectos a esa biblioteca. O buscar para ver si hay no fondos que puedan estar accediendo a esas regiones. ¿Eso les ayudaría a ustedes? Por supuesto que sí. Ok. Excelente. Entonces, yo me conectaré contigo luego de la reunión para que vamos a iniciar la conversación. Genial, gracias, Miles. ¿Cualquier otra? Otras preguntas, comentarios que tengan. Bueno, aprecio mucho, ¿no? El tiempo de todos. Aprecio todo, ¿no? Que está haciendo un grupo de trabajo de los proyectos ambientales. Próximamente no relacionado con mejorar esos proyectos ambientales complementarios. Así que gracias a todos y espero que tengan un gran día. Genial. Muchas gracias, Elizabeth. Y sí, mientras nos hemos familiarizado mucho con esos proyectos ambientales complementarios en los últimos meses, creo que esos refrescos y recordatorios sobre qué es lo que distingue a ese programa de los demás, eso siempre es algo de mucha ayuda, particularmente cuando estamos entrando a esa conversación, ¿no? Yendo a esa conversación, ¿no? Para definir esas recomendaciones más ampliamente. Joe ha compartido nuevo el enlace hacia las recomendaciones en el chat. Y Joel, ¿te sientes? Puedes compartir tú tu pantalla mientras atravesamos, repasamos eso y por supuesto que sí. Sí, para podernos editar posiblemente esos puntos. Genial. Como mencioné, ¿no? Teniéndonos los antecedentes que tenemos, ¿no? En esos proyectos ambientales complementarios. Vamos a repasar algunas de las recomendaciones que han sido desarrolladas, no solamente por ustedes, los miembros del grupo, ¿no? Los miembros del grupo de trabajo, disculpen, pero también no por el grupo de enfoque, ¿no? Que lideramos, ¿no? En el área de Commerce Cities. Y comenzaremos aquí abajo, ¿no? Con el simplificar las aplicaciones. Voy a leer eso, por eso, ¿no? Brevemente. Y luego tomar una pausa para ver si hay, ¿no? Comentarios o retroalimentación de los miembros del grupo de trabajo. Así que una de las recomendaciones principales alrededor de esos proyectos ambientales complementarios es de que CDPHE, el Departamento de Salud Pública y Ambiental Colorado, debería simplificar esas aplicaciones, esos proyectos ambientales complementarios. El asistido es para hacerlos más accesibles, ¿no? A grupos comunitarios pequeños con capacidades bajas, ¿no? O proficiencia baja en inglés. Personal, ¿no? A los proyectos ambientales complementarios adicional deberían ser contratados para proporcionar ese apoyo administrativo y ayudar a los grupos de la comunidad con esas, escribir esas subvenciones, ofreciendo no tipos de capacitaciones como presupuestarios y informes y otro apoyo técnico a través de ese proceso. Así que les daría a las personas en un momento para procesar eso. Quería ver si hay no más adiciones o elaboraciones sobre esa recomendación particular. Y por favor, mantenganlo en mente de que estamos hablando sobre si esa recomendación es satisfactoria. No me gusta hacer eso, ¿no? Pero no tienen que prender su micrófono exactamente, no reiterar su apoyo, ¿no? Para esa recomendación. Y está dentro de las recomendaciones, ¿no? Por los miembros del grupo de trabajo, los miembros de la comunidad, todos esos comentarios públicos, no hemos recibido un apoyo para esa recomendación. La razón por la cual está dentro del informe. Los miembros del personal, nosotros no desarrollamos eso. Esto está viendo ustedes, ¿no? Y eso es un doble chequeo, ¿no? Para ver si esto tiene sentido. Y si lo hay, no harían cambios que ustedes le harían a eso. De otra manera, no consideramos esto finalizado, ¿no? Relativamente yendo hacia el final. Así que mantengan esto en mente, ¿no? En todas las recomendaciones que repasamos aquí. Lo que queremos escuchar de ustedes son sus comentarios sobre si algo necesita ser cambiado. Tomaré una pausa ahí para darles un momento para poder procesar. Si están libres, ¿no? De poner sus micrófonos o levantar sus manos, por si tienen comentarios para llegar. Ok. Una pregunta o comentario que yo tenía era sobre, ¿no? El personal contratado nuevo de los proyectos ambientales para hacer el trabajo. Si es apoyo administrativo, no es constante, ¿no? Durante todo el año. A mí me preocuparía de que eso eventualmente no se convertiría, ¿no? En un miembro del personal no necesario, ¿no? Podemos cambiarnos ese lenguaje para decir que el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Salud Pública, ¿no? El medio ambiente de Colorado proporcionar ese apoyo adicional por si hay, ¿no? Un trabajo de tiempo completo que sea necesario un empleo ahí que ellos puedan proporcionar eso. Si hay trabajo, ¿no? De tiempo parcial, ¿no? Que puedan contratar, ¿no? A otro trabajador para poder ayudar a administrar. Entiendan lo que estoy diciendo, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? De presupuestario, ¿no? Deo eso, ¿no? Y pienso, ¿no? Ok. Yo tengo que contratar a alguien, ¿no? Mientras tal vez no necesite esa ayuda de esa persona durante todo el año. Gracias por eso, Tyson. Gracias. Y para, ¿no? El personal, ¿no? De los proyectos ambientales complementarios, particularmente Elizabeth Rachel, por supuesto, tú, Heather, también estás incluyendo ahí. Si tienen, ¿no? Como mientras están proporcionando esa recomendación, ¿no? Los miembros del grupo de trabajo sobre esas recomendaciones. Si tienen, ¿no? Pensamientos o comentarios adicionales. Por eso es la razón por la cual es beneficiante, ¿no? Mantenlos a ustedes, ¿no? Aquí en esos espacios. Si tienen recomendaciones a lo que están diciendo los miembros del grupo de trabajo para que podamos, ¿no? Luego llegar, ¿no? A recomendaciones realistas, ¿no? Que tenga sentido para todos. Eso sería mucha ayuda, ¿no? Así que gracias, Tyson, por eso. Y le doy la bienvenida, ¿no? A Elizabeth Rachel para comentar, ¿no? Por si tienen algo más para agregar. No avanzaremos. Y eso probablemente hubiese sido una mejor pregunta para ellas, ¿no? En vez de hacer una aclaración, ¿no? Piensan ustedes que necesitaría una persona, un empleo, ¿no? De tiempo completo para el grupo. Es difícil en sí saber eso, dado, ¿no? Mi carga actual de trabajo. Yo solamente no hago, ¿no? Proyectos ambientales complementarios. También tengo work leaves. Tengo dos otros trabajadores aquí que están trabajando en varios otros proyectos o otras tareas de trabajo. Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Identificar eso, pero esencialmente si vamos a tener, ¿no? Una persona, un asistente, ¿no? Para todos los proyectos ambientales complementarios, la comunidad o esos grupos pequeños sin fines de lucro pequeños que necesitan más asistencia, ¿no? Para completar proyectos ambientales complementarios. Entonces, creo que definitivamente necesitaremos por lo menos no una persona de tiempo parcial ni tal, sino tal vez una persona de tiempo completo para poder liderar, ¿no? Una revampa, ¿no? De un proyecto ambiental complementario. Sé que la levanta, ¿no? La elevación, ¿no? La elevación, ¿no? De esos proyectos en Sankar, ¿no? Podría ser, ¿no? Útil tener a otra persona de tiempo completo para hacer eso, porque esos procesos no comunitarios más enfocados y esa asistencia para esos, si tienes lucros más pequeños para involucrar más gente. Gracias, Elizabeth. Metris. Hola. Quería decir, ¿no? Que pienso que el lenguaje se ve bien, pero quería hacer la pregunta para si debemos de agregar, digamos, conciencia, ¿no? Información para la comunidad. Ya sé que eso quita, ¿no? Recursos, tiempo para trabajadores, ¿no? Para poder compartir, ¿no? Que eso está disponible para la comunidad, ¿no? Cuando están disponibles, ¿no? Y para esos, esas constituyentes, ¿no? Más diversos. Y solo para mencionar, agregar ese componente. Solo información general, ¿no? De que eso esté disponible y obviamente no en varios lenguajes en distintas comunidades. Y Beatriz, no quiero pivotearnos demasiado lejos, pero sería bien si podemos no imponer eso en la sección, ¿ah? Para que esa es la sección de solicitar, ¿no? Bueno, información o comentarios de la comunidad, ¿no? En esa biblioteca de ideas, ¿no? La biblioteca que acabo de mencionar, ¿no? Elizabeth, no la que tiene las ideas. Piensas que lo que tú te refieres, eso está hablando más ampliamente, ¿no? Sobre sus conocimientos de los proyectos ambientales complementarios, pero en general, no, eso no solamente es la oportunidad de que es lo que pueden aplicar esos proyectos. Pero piensas si tu comentario pudiera ser incluido en esas recomendaciones en esa sección. Yo diría ambas, ¿no? Porque queremos, ¿no? Más participación para la biblioteca, pero también queremos que más personas sepan sobre los proyectos ambientales complementarios de que existan, ¿no? No sé si sería lo mismo, si pueden estar en las mismas categorías, pero creo que definitivamente debe más conocimientos en general sobre el proceso o esos recursos. Y que la gente pueda dar sus comentarios, influenciar, ¿no? Y agregar ideas a esa biblioteca de ideas, ¿no? Gracias. En donde crees que sea más apropiado, Joel. Solo quiero asegurarme, ¿no? De que, porque de vuelta, no requiere recursos, requiere tiempo, debe ser, ¿no? Incorporada, ¿no? En el proceso. Gracias, Beatriz. Muy buen punto. ¿Cualquier otro comentario alrededor de eso? Para el comentario de Beatriz o esa recomendación general sobre no someter la aplicación. Ok. Entonces, sí, generalmente, ¿no? Viendo apoyo alrededor de eso, quería no solo repetir, ¿no? Que vivimos con el mismo tipo de apoyos, ¿no? En la reunión de agosto. No hubo muchas conversaciones sobre esa recomendación, pero creo que hubo un sentido en general, ¿no? De apoyo para esa recomendación. Así que con eso, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? Con la sección D. Y noten que para esa sección D, ¿no? Que está muy enfocada, ¿no? En el rol, ¿no? De la entidad regulatoria. En la reunión del 25 de agosto en Grand Junction, tuvimos, ¿no? Una encuesta, ¿no? Sobre esta pregunta, sobre, ¿no? El rol de esa entidad, ¿no? En un proceso seleccionado comunitario, ¿no? De esos proyectos ambientales comunitarios. No establecimos ningún tipo de preferencia, ¿no? En particular para una de esas opciones o la otra. Así que solo para darles, ¿no? Un refresco mental, ¿no? La gente. Notemos esas tres opciones. La opción uno, ¿no? Sería que el proceso de proyectos ambientales comunitarios debía ser emendado para que si una entidad, ¿no? Que es el sujeto, ¿no? De la acción de ejecución participa en un comité selectivo con miembros de la comunidad, no tendrían un rol de poder votar. Así que en ese caso, si nos referimos, ¿no? Al expino de Suncor, Suncor no tendría, ¿no? El derecho a votar en el comité selectivo. Opción dos sería que si la entidad que es sujeta, ¿no? A la acción de ejecución debería poder continuar participando con un rol de votación, de voto, ¿no? En el comité selectivo. En reconocimiento, ¿no? Que los proyectos ambientales comunitarios son unas acciones voluntarias por la entidad regulatoria. Básicamente diciéndonos, confirmando que sí, que la entidad que sujeta, ¿no? A esa acción de ejecución debería tener un rol, ¿no? De acción. Así que están sentados en ese comité de acción. Ellos podrían no votar. Reconciéndonos que el proceso ambiental, completar ese proceso, ¿no? De opciones han seleccionado no tomar parte de ellos en el proceso. Así que sí, deberían tener un rol, ¿no? De poder votar y poder participar como ellos deseen hacerlo. Luego, existe la tercera opción, ¿no? Que la comunidad donde esté tomando la decisión, ¿no? Esta comunidad, los estés haciendo el proyecto, la comunidad debería, ¿no? Determinar, ¿no? Dónde esa entidad sujeta a la ejecución pueda participar en el comité selectivo. Y si tendrán, para ver si tendrán un derecho de votar o no. Así que para repasar eso, ¿no? La opción una es que, ¿no? El sujeto a la acción de ejecución no tendría un rol de poder votar en ese comité selectivo. La opción dos es que sí tendrían un rol de votar. La opción tres sería, ¿no? Que dependería de la comunidad, ¿no? Si donde esté tomando la acción en ejecución para determinar si ellos tendrán el rol de votar o no. Cuando tuvimos la reunión en agosto, solamente un miembro, ¿no? El grupo de trabajo, ¿no? Votó a favor de la opción uno. Básicamente diciendo, ¿no? Que ellos no pensaban, ¿no? Que ese grupo debería tener el rol, ¿no? De poder votar. Hubieron siete personas que votaron a favor de la opción dos y seis personas que votaron por la opción tres. Y hubieron cuatro personas no obligadas fuera del estado. Así que estuvimos un poco mezclados, ¿no? Por todas partes en esas opciones. También quiero reconocer, ¿no? De que sí enviamos una encuesta por adelantado a la reunión. En esa encuesta, esa, la tercera opción no vino más adelante, ¿no? La opción tres es una opción que fue desarrollada, ¿no? Por uno de los miembros de la comunidad. Durante el grupo de enfoque, ¿no? Que tuvimos en Commerce City. Ellos básicamente crearon, ¿no? Determinaron, ¿no? De que tal vez no cada proyecto ambiental completado se verá distintamente, ¿no? Entonces la comunidad debería decidir si esa entidad comunitaria tendrá el derecho de votar o no. Cuando enviamos la encuesta, la encuesta, ¿no? Sobre las recomendaciones uno, ¿no? Solamente teníamos las opciones una y dos. Aproximadamente 60% de las personas votaron por la opción uno. Y eso es básicamente de 200 respuestas. Aproximadamente 28% de las personas votaron por la opción dos. Y aproximadamente 24% no votaron por la opción C, que era, básicamente decía, tal vez, como que no estoy ni a favor ni en contra de eso. Básicamente esto no como en medio de las dos opciones. Así que mientras los resultados de la encuesta, ¿no? De los miembros del público votaron a favor, ¿no? De que la entidad regulatoria no debía tener un rol, ¿no? De poder votar. 56% votaron en eso. Cuando tuvimos la reunión en agosto, los miembros del grupo de trabajo, solamente una persona votó a favor de esa opción. Así que nos preguntábamos, ¿no? En ese momento queremos, ahora que tenemos, tenemos tres distintas opciones aquí. Sí, no, y permitir que la comunidad decida. Oh, disculpen. El no, sí, y permitir que la comunidad decida. Queremos quitar la primera opción, considerando que los miembros del grupo de trabajo no votaron por eso. Y los resultados de la encuesta, tal vez, no sean tan reflectivos, considerando, ¿no? Que cambiaron las opciones desde que recaudamos, ¿no? Recopilamos esos resultados. Quería abrirnos el espacio aquí para discusiones. Y por más de que no se sienten, ¿no? Muy a favor, ¿no? Por no esas opciones. Tal vez solamente pensando en un camino hacia adelante para la reunión de octubre. Y cómo queremos, ¿no? Tal vez es divulgar esas, ¿no? Y tal vez para ver si tal vez necesitamos recibir más claridad sobre algunas de esas opciones. Alguien tiene que compartir antes que yo, ¿sabes? Si yo solo le he preguntado a la alumna, ¿puedes repetir dónde es que cayó o dónde estuvo esa encuesta? ¿En dónde encajó? De esas tres opciones, la opción 1, 2 y 3, la encuesta solamente recopiló respuestas para la opción 1 y 2, porque la opción 3 no existía, ¿no? Cuando la encuesta primero fue no publicada. Recordatorio que la opción 3 vino de parte de un miembro de la comunidad durante un grupo de enfoque que se hizo, sostuvo no en agosto. Ese grupo de enfoque se hizo no luego de que fue divulgada, ¿no? La encuesta. Así que la encuesta, la manera en la que las personas sigan eso. Si solamente están analizando la opción 1 y 2 aquí en la pantalla, aproximadamente 60% de las personas votaron no por la opción 1. ¿Qué quiere decir? No, que no. La entidad regulatoria no debería tener un voto. 28% de las personas o 29% de las personas votaron no por la opción 2, diciendo que sí, que las personas deberían de tener, la entidad regulatoria debería tener un rol de votación. Y 24% dijeron que tal vez, o sea, que no están completamente seguros y básicamente estaban como en medio de las opciones. Gracias, Joe. Creo que tener esos resultados exactos en la pantalla es algo de mucha ayuda. Así que aquí es donde no cayeron las espacias de las personas. Mantengan en mente, ¿no?, de que la opción 3 en la pantalla de recomendaciones no es equivalente, ¿no?, a la opción C aquí porque la opción C solamente era tal vez, ¿no? Eso no equivale, ¿no?, a esa nueva opción que hemos podido crear. Y luego para poder reiterar, ¿no?, en la reunión de agosto tuvimos 18 personas que votaron. De esas 18 personas, solamente una persona, ¿no?, votó por la opción 1, siete personas votaron por la opción 2, seis personas votaron por la opción 3, cuatro personas, ¿no?, no votaron. Abstenerse, ¿no?, eso, las personas necesitan más información, tal vez, ¿no?, por eso es que se abstinieron, ¿no?, para poder determinar, ¿no?, qué tal los esquemas necesitemos discutir, ¿no?, esos informes, ¿no?, tal vez necesitamos hacer mayores diálogos sobre eso. Y también se va a dar un poco más de contexto, ¿no?, creo que varias de nuestras discusiones en la reunión de agosto estamos centradas alrededor de la idea, ¿no?, de que lo que Tyson mencionó inicialmente, de que si la entidad regulatoria no tiene un rol de voto, ¿no?, tal vez no persigan, ¿no?, esto, ya que es un proceso no voluntario, tal vez ellos no se vayan o seleccionan no hacer eso, ¿no?, en ninguno de esos procesos de proyectos sanitarias con propietarios. Creo que ese riesgo tal vez fue lo que guionó el pensamiento de varias personas, por supuesto que no sé eso, ¿no?, y por supuesto manteniendo en mente, ¿no?, de que tenemos que mantener, ¿no?, nuestras encuestas lo más corto, ¿no?, y precisos posibles, así que no pudimos suportar, ¿no?, toda esa cantidad, ¿no?, ese contexto de información inicial. Tal vez miembros del público no hayan estado conscientes en eso y tal vez aún continúen no sabiendo eso cuando llenaron la encuesta. Ojalá eso sea, ¿no?, buena información de contexto sobre cómo se hizo la encuesta. Sí, eso es de mucha ayuda, Joel. Y analizando eso, ¿no?, sé que discutimos, charlamos sobre la posibilidad, ¿no?, con Elizabeth y ella confirmó, ¿no?, de que sí habrían compañías que probablemente no participarían si no tuviesen la oportunidad o el derecho para votar. Eso me hace no considerar todo esto en ISALOD un distinto punto de vista, ¿no? Nunca fui muy aficionado a ninguna de las opciones. Básicamente eran opciones que te preguntaban si estabas a favor o en contra, ¿no? Satisfacían solamente a un lado o al otro. Esa tercera opción en mi mente aún no... Aún crea, ¿no?, mismo problema que conflicto que la opción 1, ¿no? Si la comunidad dice, ok, no vamos a hacer el proyecto, ¿no?, eso no ayuda a nadie, no beneficia a nadie. Para mí, en mi mente, no tiene mayor sentido satisfacer, ¿no?, ambas ellas, ¿no?, manteniéndolo como que la entidad no pueda votar y luego creando, ¿no?, un mínimo de cinco personas en el comité. Es porque eso mantiene a la entidad y al grupo del Departamento de Salud Pública y Mediamente Colorado como una minoría y todos deberían estar satisfechos. Eso es lo que tiene el voto, ¿no?, y que también tendrá la representación de cinco personas en el comité. Y luego ahí no tienen que preocuparse, ¿no?, por las opciones. Eso solamente sería el estándar. Y creo que todos tendrían, ¿no?, esa capacidad para... Todos tendrían, ¿no?, esa capacidad para venir a la mesa para poder no dar su opinión, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, porque si la entidad de votación tuviese ese tiempo, no, no quiero lidiar con eso, voy a pagar una multa, ¿no?, eso no va a ayudar a la comunidad de ninguna manera. Así que me gustaría, ¿no?, ver... Y eso fuerza, ¿no?, que haya más compromiso de participación entre la entidad y la comunidad, que creo que siempre es positivo, ¿no?, en cualquier tipo de escenario, ¿no? Necesita haber, ¿no?, más interacción entre esas. Así que esas, ¿no?, esos mis pensamientos en eso, ¿no? Si establecen eso, ¿no?, como mínimo cinco personas en el comité, eso no mantendrían, ¿no?, esa entidad, ¿no?, que esté votando, ¿no?, como minoría y no tenía que preocuparse, ¿no?, sobre el no echarles a ellos, ¿no?, mantenerlos en el proceso. Ok, gracias Tyson. ¿Quién más que tenga reacciones sobre eso o algún otro pensamiento? Y de vuelta, ¿no?, le doy la bienvenida, ¿no?, a un diálogo, ¿no?, entre, ¿no?, el personal, ¿no?, de los proyectos ambientales complementarios, ¿no?, si tienen, ¿no?, cualquier otro pensamiento para los miembros del grupo de trabajo, ¿no?, creo que mi pregunta sería, ¿no?, ¿cómo se ha hecho eso, ¿no?, previamente? Tal vez, ¿no?, estoy llegando tarde a la conversación y pido disculpas por eso, si es el caso. Sí, así que yo puedo, ¿no?, compartir lo que yo sé. Y Elizabeth, si tú quieres elaborar un poco, para los comités de revisión previos, ha habido un asiento ahí, ¿no?, para el puesto de votación, cuando tiene un comité no selectivo, ¿no?, eso se crea, ¿no?, de parte de mí, o sea, la comunidad, y hay un asiento ahí, ¿no?, para la entidad regulatoria, y luego, ¿no?, un personal, ¿no?, del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente Colorado, salía ahí. Y, típicamente, eso es lo que ha ocurrido y todos no tienen el derecho a votar. Así que, Elizabeth, no sé si hay algo más que tú quieras compartir o deseas compartir ahí. Sí, de hecho, espero, ¿no?, que Rachel pueda, ¿no?, compartir ahí, ya que ella tiene mucha más historial, ¿no?, información sobre cómo es que ha ocurrido eso en el pasado. Ok. ¿Cuántos miembros, ¿no?, estuvieron en el comité antes de previamente tener esta conversación para que eso variaba, ¿no?, por cuál era la ubicación o era algo que fue, ¿no?, prescrito, ¿no?, como parte del programa. ¿Te refieres a antes, ¿no?, del proceso, no estabas en el Sancor, ¿cómo se vería el proceso? Ok. De hecho, odio tener que decir eso, pero de hecho no estoy segura. Es una muy buena pregunta. No parece que Rachel esté más en esa llamada. Yo contestaré a esa pregunta. Ok, gracias. Sí, pero sí apoyo o no la sugerencia de Tyson porque quita, ¿no?, de que eso sea simplemente simbólico, ¿no? Si tú tienes un número prescrito, eso carga un poco más de peso versus la industria, ¿no?, o cual sea nuestra entidad no regulatoria. Y yo diría que aproximadamente unos cinco personas. Así que no sé si tenemos que ir, ¿no?, y no para ver todos detalladamente para cuántas personas tienen que estar en ese comité. Apoyo lo que mencionó Tyson. Gracias, Huey. ¿Algún otros pensamientos? ¿Algún otro pensamiento? Estoy viendo aquí a los miembros. A ver, Dominic, Beatriz. Y yo sé que Elizabeth tuvo que salir. ¿Alguien más tiene algún pensamiento sobre esto? Hola, yo soy Dominic. Apenas me estoy ingresando. Estamos tratando de decidir entre opción dos y tres, o, perdón, solo estoy tratando de averiguar qué es lo que estamos platicando en este momento. Sí, pues, si usted se siente cómoda con hablar de cuál opción favorece usted y el razonamiento detrás de eso, el por qué. Escuchamos de Tyson y Uni que ellos están detrás de la opción dos con la advertencia de que tendríamos por lo menos cinco miembros de la comunidad tomando parte del comité en el comité de selección para tener un balance entre los votos entre las organizaciones reguladas. Y perdón, estaba clarificando con yo. Yo estaba diciendo que deberíamos de tener por lo menos cinco miembros en el comité que pone a poner a CDPHE más la entidad de votación. Todavía serían una minoría, así que la comunidad todavía sería la mayoría. Entendido, gracias. Entonces, solo un enfoque en sí, opción dos, pero que la comunidad tendría la mayoría del voto. Y eso es lo que hemos escuchado hasta ahora cuando se trata de esos comentarios. Pero tengo curiosidad de escuchar de los miembros del grupo de trabajo. Hay más apoyo que quieran ofrecer para una de esas recomendaciones. Y después de la reunión, considerando que la opción uno solamente recibió un voto en la reunión de agosto, deberíamos de remover la primera opción antes de la reunión de octubre para poder tener un enfoque más específico. porque estas recomendaciones se tienen que finalizar en el próximo mes, más o menos. Entonces, nos gustaría... Pues vamos a tener que deshacernos de estas opciones. Como grupo de fuerza laboral o el grupo de trabajo, ustedes van a tener que llegar a un consensos y presentar una opción. Entonces, si fuéramos a eliminar una de estas opciones, la fuerza del trabajo piensa que parece que es la opción dos. Deberíamos de quitar la primera opción y platicar y decidir entre la opción dos y tres. ¿O hay más información que necesitan para tomar una decisión? Yo soy Dominique. Yo estoy en favor de remover la opción número uno, ya que tuvo muy poco apoyo. Y yo diría que hay que tener una conversación breve para discutir las opciones dos y tres para clarificar un poco más. Creo que eso tendría sentido. Yo también me estoy inclinando hacia la segunda opción, pero quizá algo entre la opción dos y tres con un poco de clarificación para que la gente pueda apoyar uno en contra del otro o más que el otro. Pero si podemos remover esa primera opción que tuvo muy poco apoyo, eso creo que nos va a ayudar porque vamos a tener que pasar menos tiempo en esto. Creo que tiene sentido para mí. Yo quiero clarificar que no la opción uno estuvo en la encuesta y tuvo la mayoría del apoyo. Sí, en la encuesta, antes de que existiera la opción tres, la opción uno recibió la mayoría del apoyo con 59.3% de los votos. 118 de 199 personas votaron por esa opción. Solo quiero clarificar que si le estamos pidiendo a la gente de la comunidad que participen, que pasen su tiempo llenando encuestas y dándonos realimentación, que eso sirva de algo. Sí, y algo que debemos de tener en mente es que tenemos una segunda ronda de encuestas con este último borrador de recomendaciones. Así que en la reunión de octubre tendremos números actualizados para estas opciones y tenemos tres opciones diferentes. Así que ojalá esos resultados reflejen más correctamente, pero saben que el comentario público continúa hasta el 14 de octubre. Así que todavía estamos recibiendo la opinión de los miembros de la comunidad, pero sí, su punto es muy válido. Tienes razón. Sí, rapidito. Yo diré que esa es la razón por la cual sí lo tuvimos ahí para... Lo mantuvimos ahí para tener esa conversación, pero no lo quisimos remover como personal porque vimos que en los resultados de la encuesta vimos que el apoyo era más mixto. Así que por eso lo incluimos en esta conversación. Bueno, yo creo que mi pregunta es para informar al público mejor, porque si tuvimos 123 encuestas, yo no he visto a 123 miembros del público en nuestras reuniones. Entonces, hay muchas personas del público que están votando, que están votando en esas encuestas que no tienen el conocimiento completo sin estar en todas estas reuniones. Entonces, hay alguna manera de cuando estemos haciendo esa encuesta de asegurarnos que estemos dándoles información correcta y exacta, porque en mi opinión, especialmente en esta situación, esta es la situación perfecta donde hemos confirmado que sí van a tener personas quienes se salen de estos pasos voluntarios que va a reducir los pasos que se toman y va a reducir el impacto de los CEPs. Eso es algo grandísimo. No sé cómo incluimos eso en una encuesta, pero para mí, pues eso completamente cambia mi punto de vista o mi perspectiva en todo esto. Cuando recién recibimos la encuesta, yo fui uno de los que dije, ah, la opción uno no parece muy mal, no, no está muy mal, ¿por qué importa si están votando o no? Si son voluntarios para hacer esto. Y la otra pregunta, y después surgió la otra pregunta. Entonces, y ahora estoy completamente en contra de la primera opción. Yo creo que eso sería pues perjudicar el programa al hacer eso. Así que, ¿cómo nos aseguramos de que el público que esté votando en esto tenga toda esa información? Honestamente, es un desafío muy grande. Tenemos que asumir que las personas llenando la encuesta probablemente nunca han escuchado de un CEP, porque ¿quién ha escuchado de un CEP? ¿Verdad? Todos tenemos entidades reguladas, todos sabemos que hay agencias que han aplicado, pero es una población, una sección de la población de Colorado muy pequeña y es algo que queremos cambiar. Así que sí, intentamos de proveer toda la información que pudimos en la encuesta, pero también recibimos muchos comentarios de la primera encuesta que fue demasiado compuso y definitivamente vimos que lo que la gente estaba leyendo la encuesta respondían más a las preguntas iniciales en vez de las preguntas al final. Así que yo no añadí más información sobre lo positivo y negativo de las opciones en la próxima versión de la encuesta porque haría que la pregunta sea más larga y más compleja y ya me preocupaba eso. Así que la manera en la que se planteó es solo para decir, pues como para explicar lo que es un CEP, pero no explica los riesgos y beneficios de cada opción. Así que, una afortunadamente es demasiado tarde para cambiarla ya que, pues ya la hemos publicado desde hace un mes y no explicamos esos beneficios. Así que, una afortunadamente tendremos la misma falta de información potencialmente. y yo creo que eso está bien. Yo creo que solo tenemos que asegurarnos de que en vez de repasarlo no deberíamos de quitar la primera opción ahora, pero si abordamos eso en la reunión completa y decimos, ok, por eso estamos tomando esta decisión comparado a lo que está diciendo la comunidad por toda esta otra información. y yo creo que vamos a tener que hacer esto en varias, en varios aspectos porque hay tantas novedades con cada una de estas recomendaciones. No hay manera de que una persona del público que no participa en esto, que no ha estado en ninguna reunión o ha escuchado todos los materiales o lo ha leído todo, no van a poder entregar una encuesta exacta. Sí, muy bien dicho Aysen y tratamos de hacer lo mejor que podemos para poner todas las grabaciones de las reuniones y las notas en un lugar públicamente accesible pero sí que dependa de los miembros de la comunidad tener que ir después de cada reunión a verlo todo y a leer las notas y entender lo que es para responder a la pregunta de la encuesta más correctamente creo que es asumir demasiado es como es demasiado ¿no? Solo voy a decir que pues los votos de la comunidad sí surgieron así pero el resultado de la comunidad en las encuestas fue esta pero por eso tomamos esta decisión. Cuando votamos la última vez ¿quién o ya teníamos esa primera ronda de encuestas? Esa información Sí. Entonces totalmente entiendo que es muy importante considerar los comentarios públicos pero en mi mente eso ya se había considerado y la opción aún solo recibió un voto así que con el interés de avanzar hacia adelante yo estoy bien con continuar con opción dos y tres dado todo el contexto que se ha proveído cuando se trata de la información adicional que es muy muy difícil de proveer a la comunidad y estoy buscando maneras en las que el grupo de trabajo puede enfocar su atención así que sí totalmente entiendo que hubo un voto la mayoría de los votos de la comunidad fue para la opción uno y ya lo repasamos y aún así no favorecieron eso en el grupo de trabajo así que yo estoy bien con continuar más pronto que tarde gracias y Elizabeth veo que levantó la mano así que por favor prenda su micrófono sientase libre de compartir excelente gracias rapidito solo quiero regresar a una pregunta que se hizo temprano sobre la cantidad de miembros comunitarios quienes fueron parte del proceso en el pasado y parece que no parece que hubo una cantidad fija pero sí añadimos muchos más para el proceso de Sancor más que lo que se había hecho en el pasado y en los mensajes de chat también hay un comentario de Christopher Coya y yo creo que está preguntando esencialmente si hay una manera de evaluar el costo de una entidad regulada que está fundando dando fondos o financiando a un set comparado a pagarle al departamento de salud pública y ambiente como manera de para que sirva como un incentivo para que tengan un proceso comunitario avísenme si tengo la interpretación de esa pregunta incorrectamente pero creo que para la mayoría de las agencias reguladas quizá no la mayoría pero varias prefieren invertir dinero en la comunidad que darle dinero al departamento de salud salud pública y ambiente así que es una de las maneras en las que esperamos que den que financien procesos comunitarios pero también hay esta también para un set de primer partido si una entidad regulada decide tener un set de primer partido hay una con una necesitan tener 1.5 a 1 o sea si tiene una violación de 100 mil dólares tienen que invertir 150 mil para tener un set de primer partido para que no reciban algún tipo de beneficio financiero por mejorar su edificio y de alguna otra manera no estoy segura que podremos ajustar esa cantidad para dar un incentivo para tener la opción comunitaria en vez de para incentivar más participación comunitaria pero si es algo en lo que queremos pensar así que si tienen otras sugerencias lo quiero escuchar si le damos la bienvenida a esos pensamientos que tienen que ver con eso entonces usted está diciendo que el set comunitario tiene el mismo 150 o es igual es igual si usan un set de tercer partido es la misma cantidad y también me pregunto si esta pregunta es me pregunto si esta pregunta quiere decir que si le podemos pagar a los miembros de la comunidad por participar en este proceso y si proveemos algún tipo de beneficio financiero para las personas que participaron en el proceso de Sanford así que yo sé que hemos platicado de hacer unos ajustes a eso por consideración del tiempo vamos a avanzar creo que lo que haremos es que tendremos un voto preliminar para remover la opción uno de las opciones que vamos a discutir en la reunión de octubre sin embargo por favor quiero que sepan que esta es una pregunta que está en la encuesta y los resultados de la encuesta no serán finalizados hasta después el 14 de octubre así que así que la mayoría de los miembros del público votan por la opción uno lo se los mencionaremos pero creo que lo que Tyson ha mencionado es que esta fuerza laboral tiene que realmente entrar al contexto completo de cada opción y platicar de lo positivo y negativo de cada uno así que yo creo que como dice Bethany Tyson es válido de ambas maneras deberíamos de mantener en mente cómo es que están votando los miembros del público y también queremos entender que es muy complejo y que cada miembro entienda cada opción así que solo mantenemos eso en mente en lo que entramos a la reunión de octubre gracias a todos por sus comentarios con eso vamos a terminar con la entidad regulada y continuaremos con la sección C que se trata sobre los requisitos del proceso para el proceso de selección de ser comunitario no platicamos de esto en las reuniones de agosto que es la razón por la cual queríamos profundizarnos en eso hoy para ver si tenemos que platicar más sobre esto o miembros del grupo de trabajo todavía están de acuerdo con esta recomendación así que brevemente lo voy a leer la recomendación sobre esto es y nos estamos fijando en C el CDPHE debería de revisitar los requisitos de conflicto de interés para los procesos de selección de ser comunitario para evitar barreras no intencionales mientras mantenemos pautas para prevenir el mal uso de fondos CDPHE debería de explicar el conflicto de interés y los requisitos del conflicto de interés y otros aspectos del proceso para miembros comunitarios quienes están participando en comités de selección de CEP desde el principio del proceso dejar muy claro cuál es el conflicto de interés de una manera parecida CDPHE debería de revisitar los repasar los requisitos de confidencialidad y debería asegurarse que los miembros de la comunidad entiendan las implicaciones de su participación en este caso estamos platicando sobre la participación en un comité de selección y lo que quiere decir para su participación en el futuro con fondos financiados con proyectos financiados durante ese proceso de selección cuando sea posible CDPHE debería asegurarse de que miembros de la comunidad participando en este proceso de selección sea una representación de la comunidad así que escuchamos algún tipo de apoyo para esta recomendación en la reunión viendo hacia atrás en las notas y solamente quería tomar un pausa para ver si hay algo más que quieran añadir o platicar más o ver si miembros de la fuerza laboral siguen de acuerdo con esta recomendación tomaré un pausa les daré un momento sé que quizá van a querer leer esto de nuevo una de las preguntas que yo tenía relacionado a lo de la confidencialidad eso es esos son elementos del departamento de la salud pública y ambiente son regulaciones que se tienen que abordar en la creación de reglas o solamente son pues simples cambios simples cambios administrativos porque yo siento que si ha pasado por la creación de reglas es algo diferente comparado a pues los administradores de CPH crearon esta política sobre la confidencialidad yo puedo contestar eso no sé si le quiera añadir pero esto no es un requisito sino que es una política administrativa del departamento de salud pública y ambiente el proceso CEP lo crean las estaturas la legislatura pero no hay ninguna estructura regulatoria que está guiando cómo se implementa no hay ninguna mesa o comisión que está a cargo de adoptar esas regulaciones entonces si piensan en general en la si piensan en el grupo de trabajo su trabajo es dar recomendaciones a la legislatura la oficina del gobernador y el departamento de salud pública y ambiente la mayoría de su trabajo cae en las primeras dos categorías donde se requiere un cambio legislativo o regulatorio y menos de toma de decisión ya que eso queda en oficina de legisladores y del gobernador y esta sección con excepciones limitadas como el financiamiento de personal adicional esta sección completa está dirigida hacia nosotros en CDPH o el departamento de salud así que podemos asumir que las recomendaciones en esta sección son cosas que CDPH tiene la autoridad o la discreción de poder decidir eso sin embargo la previsión de confidencialidad aunque no es regulatorio por naturaleza si hay cosas son cosas que se han desarrollado durante por medio de una serie de mejores prácticas y experiencias y los equipos y el equipo de auditoría y hemos aprendido de otros desafíos en el pasado que han surgido durante los procesos de creación de becas o subvenciones pero lo que hemos escuchado de los miembros de la comunidad es que estas mejores prácticas que se han desarrollado con el tiempo típicamente son con procesos multimillonarios y grandes como la mesa directiva de salud y los mismos requisitos quizá no tengan sentido en estos procesos comunitarios a nivel más pequeño especialmente cuando todos en el comité son seleccionados porque ya están activos en su comunidad y si crea una restricción de con quién pueden platicar y lo que pueden o no pueden discutir con sus vecinos y con sus familiares y personas que ven en la escuela así que eso fue lo que escuchamos de parte de los miembros de la comunidad quienes participaron en los procesos y preguntaron si deberían de tener regulaciones diferentes para esa participación aprecio mucho esa explicación no tengo un problema con esto aparte de que sin conocer los detalles de lo que es todo esto y no es que nos vamos a meter a eso ahorita pero yo solo quiero tener precaución por el y dar el mismo comentario no queremos asustar a la gente sino que queremos que la gente haga más de esto pero tampoco necesitamos ningún sitio de voleibol y así que se esté construyendo con fondos que deberían de haber se deberían de haber usado para una mejor comunidad perdón fue una broma muy mala pero es maravilloso que pues lo que tenemos pero sí yo lo apoyo entendiendo entendiendo que yo no quiero crear una situación donde la gente está como que que no van a venir a los EPS porque por algo que se removió gracias por capturar eso yo alguien más tiene pensamientos sobre este requisito de proceso para el proceso de selección de ser y cualquier comentario está bien clarificación sobre las palabras que se usan como se planteó de nuevo tuvimos apoyo general tuvimos apoyo que se expresó para eso pero no platicamos mucho de eso en la reunión de agosto ok ok Y quiero darles el silencio que necesitan para volver a leer esto. Por eso estoy permitiendo estas pausas largas. Yo sé que yo misma, en lo que estoy repasando procesos como estos, me ayuda mucho regresar a leer las cosas otra vez. Así que voy a tomar este silencio como apoyo general para esta recomendación, al menos que alguien quiera alzar su voz de alguna otra manera. Perdón, yo tengo una cita con el doctor a las nueve y media, pero a veces estoy en la sala de espera por mucho tiempo. Así que estaré escuchando hasta que te tenga que salir, pero probablemente ya no estaré participando mucho en esta sección. Ok, gracias por ese aviso. Y habiendo dicho eso, vamos a continuar con la sección B. Muy bien. No los quiero aburrir con leer esto completamente, pero voy a leer las primeras, los primeros párrafos y de ahí les daré tiempo para que lo vuelvan a leer ustedes. Pero esto, esta es la sección que se asegura de que los CEPs realmente estén beneficiando a las comunidades impactadas, a comunidades desproporcionadamente impactadas. Y cuando ocurre una violación en una comunidad desproporcionadamente impactada, la recomendación aquí es que la prioridad se le debería de dar a al a que los el dinero para esa por esa violación se regrese a la comunidad, ya sea por medio de CEP o fondos comunitarios, como en el caso de la de la división de control de contaminación de aire. Ellos tienen tarifas o perdón, tienen multas y entonces ya sea por medio de CEPs o fondos comunitarios donde. Pues eso se debería de regresar a las a las comunidades y CEPs debería de priorizar violaciones que ocurren en esas comunidades para asegurarnos de que eso se le regrese directamente a la comunidad que fue perjudicada por esa violación. Y quiero proveer un recordatorio, una explicación sobre esta próxima parte, comenzando con el año fiscal del dos mil veinticinco dos mil veintiséis, la división de control de contaminación de aire. Ellos pasan por un proceso comunitario donde están pidiendo un CEP por medio del proceso al someter un proyecto a la biblioteca de ideas de CEP. Así que para tener claridad, esta próxima parte de la recomendación que acabo de 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 leer vino de la mesa directiva para para realmente entender las implicaciones de esta esta recomendación. Y voy a voy a compartir mi pantalla rapidito y voy a les he enseñado esto antes. A ver, solo quiero volver a a resaltarlo. Y Morgan, si usted me puede dar la capacidad de compartir mi pantalla. Yo ya lo tengo aquí en mi pantalla. Y así es más fácil. Genial. Gracias. Esto es relacionado al párrafo que acabo de leer, comenzando con el año fiscal dos mil veinticinco dos mil veintiséis. Alguna gente se pregunta por qué mencionaron esto, por qué mencionan el año dos mil veinticinco veintiséis. Esto es lo que le va a pasar a los fondos de fondos comunitarios con el tiempo, con el con los ingresos de la multa de contaminación de aire que está entrando los fondos generales. Actualmente veinte por ciento de esos ingresos se invirtió en los fondos de impactos comunitarios y actualmente está entrando cuarenta por ciento. El año pasado 60 por ciento de esos ingresos entró a este a los fondos de impactos comunitarios y no será hasta el año dos mil veinticinco dos mil veintiséis que cien por ciento de las multas de 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 por violaciones de contaminación de aire se van a invertir en esos fondos comunitarios. Y para tener claridad, esos fondos comunitarios son los fondos que van a dar. Esos son los fondos que se van a usar para la beca que estamos desarrollando ahora mismo. Estamos esperando poder lanzar la solicitud de aplicaciones en noviembre y vamos a y los fondos estarán disponibles en el verano del dos mil veintitrés. Así que mantengan en mente que los ingresos de aire están entrando a esos fondos hasta el día de hoy. Cuarenta por ciento de esos ingresos de los fondos generales se están filtrando hacia los fondos de impacto comunitario y esos fondos los van a ser los fondos que se van a usar para la beca. Y entonces el programa de becas y va a estar dando becas en comunidades desproporcionadamente impactadas. Más detalles sobre eso tienen que ver con, por ejemplo, este grupo de trabajo está desarrollando más la definición de lo que es una comunidad y no queremos meternos a lo que es una comunidad de de y desproporcionadamente impactados, una comunidad afectada de manera desproporcionada. Vamos a definir qué es lo que lo que es esa comunidad, verdad? Lo vamos a definir, pero todo esto, todos estos fondos se van a usar por completo en el año dos mil veinticinco dos mil veintiséis. Por eso se incluye esa recomendación, porque es como se van a designar esos fondos. Muy bien, entonces con eso vamos a continuar con las recomendaciones y la recomendación aquí es que que se debería de beneficiar a las comunidades desproporcionadamente impactados, ya sea por medio del proceso CEP o los fondos de comunidad impactada. Y tenemos esta recomendación clara. Y gracias yo por ese contexto en los mensajes de chat. Hay una recomendación clara en la mesa directiva o la mesa asesor que empezando en el año dos mil veinticinco veintiséis, todos esos fondos van a entrar a los fondos de comunidad impactada. Y ahí es donde deberíamos de priorizar estos proyectos. No sé si es útil para mí leer todos estos párrafos con todos los detalles. Creo que lo que yo haré, voy a dejar de hablar para darles a las personas la oportunidad que lean esto ellos mismos para ver si existen comentarios, retroalimentación, ¿no? Alrededor de esas recomendaciones o esas párrafos para asegurarse, ¿no? Que esos proyectos ambientados complementarios lleguen a las manos de esas comunidades desproporcionadamente impactadas. Por favor, tengan en mente también de que la versión esta de las recomendaciones está en nuestros archivos públicos, en la carpeta publicana. Así que yo, yo puedo compartir aquí, ¿no? El archivo con las recomendaciones, ¿no? Para esos proyectos ambientales complementarios, por si eso llega a ayudar a que las personas puedan leer, ¿no? Ellos mismos en veces simplemente tienen que compartir la pantalla aquí con el resto de nosotros. Gracias. 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 Sí, Heather, por favor. Sí, para el segundo párrafo aquí en esta sección, la primera declaración. La primera declaración, no sé cuál es exactamente la intención. No sé si tienen contextos sobre cuál es esa intención. Dicen que la división de control de contaminación debería priorizar esas proyectos ambientales complementarios en el proceso, que vaya en ese proceso. No sé si eso quiere decir, ¿no? Que la división de aire no debería priorizar esos pasos comunitarios, ¿no? Como esos proyectos ambientales complementarios seleccionados en un proceso comunitario. No sé exactamente qué significa eso. Por eso quería que me diera un poco de clarificación sobre eso. Sí, y tal vez, Joe, tú puedas explicar eso de mejor manera que lo que yo estoy haciendo. La idea sería, no, que actualmente los proyectos ambientales complementarios, todos esos proyectos se harán, ¿no? En esas comunidades donde ocurran esas infracciones. Proyectos que serán financiados, ¿no? Tal vez no, tal vez no, tal vez no, es el proyecto de fondos, ¿no? De la comunidad, esos proyectos de EJAP. Tal vez los proyectos no sean necesariamente, ¿no? En las mismas comunidades donde ciertas infracciones estén ocurriendo. Y entonces existe esta oportunidad de que en el año 2005, el año fiscal 2025, 2096, todos los proyectos a través del programa de subvenciones de IGEP estarán yendo hacia comunidades desproporcionadamente impactadas. Todo el financiamiento estará yendo a comunidades desproporcionadamente impactadas. Y cuando las personas están no debatiendo si deberían de atravesar un proceso de proyectos ambientales comunitarios, un proceso de comunidades desproporcionadamente impactadas, si atravesan ese proceso de selectivo, de que debería ser un proceso de selección de parte de la comunidad. ¿Tú tienes una mejor manera de explicar eso, Joel? Sí, tal vez como un buen marco de eso. Es lo que mencionó el Consejo Constitutivo, que es la reunión de julio. La recomendación fue de que era importante para el Consejo Constitutivo que hubiese algún tipo de, digamos, vigilancia de la comunidad sobre la distribución de esos ingresos. Y creo que el Consejo Constitutivo está un poco agnóstico sobre si eso vendría directamente del Consejo, de los fondos efectivos, efectivo o de las personas no participando en ese proceso de la comunidad de proyectos ambientales complementarios. El propósito, la idea, la intención, para contestar tu pregunta, Heather, era esa idea de esa vigilancia comunitaria. ¿Cómo es que se debía distribuir esos fondos? ¿No? Ayudas a aclarar. Sí, me pregunto tal vez si puede ser más aclarado eso. Si puede no quitar esa parte donde todas las acciones, no acciones de ejecución. Así que creo que esa es la parte ahí, ¿no? La parte que me está confundiendo a mí un poco. ¿Por qué no? Las acciones de ejecución no atraviesan el proceso, ¿no? El proceso comunitario son los proyectos ambientales complementarios. Gracias por esa clarificación, sí. A veces no mezclamos muchas palabras en reuniones públicas grandes y siempre no batallamos para conseguir la primera versión correcta, ¿no? Gracias por eso. Y gracias, Heather. ¿Elizabeth? Sí, y Heather, tal vez quiera compartir su opinión sobre eso. Las palabras para el trabajo reconoce, ¿no? Reconoce, ¿no? Que la longitud y complicidad del proceso selectivo de comida puede alargar, ¿no? La duración del proceso de ejecución, potencialmente no atrasar, ¿no? La infracción de la entidad. Para mí esos no son relacionados, ¿no? Quiere decir, ¿no? Con procesos selectivos de proyectos ambientales complementarios no tiene mucho que ver o casi nada que ver con una entidad que se contiene una infracción, ¿no? Y regresando al cumplimiento de procesos. Esa comunidad, esa entidad va a regresar, ¿no? Por más, sin importar cuáles sean sus proyectos ambientales complementarios. Entonces, en la longitud que requiere, ¿no? Para iniciar eso, no tiene que haber nada que ver, ¿no? Con el regreso de esa entidad, eso. Si entonces las, eh... Sí, el documento, ¿no? Que resuelve, ¿no? Ese caso resuelve, ¿no? Eso tiene, ¿no? Fechas límites para cualquier, ¿no? Fecha cumplimiento. Si eso está parte del proceso de proyectos ambientales complementarios. Gracias, Heather. Ok, solo para precisamente no reflexionar, reflejar eso, ¿no? Sugierran, ¿no? Que quitemos esa línea aquí. No me acuerdo exactamente cuál miembro del grupo de trabajo dijo que esa fue una preocupación la vez pasada. Obviamente no tuvimos, ¿no? Esas, todas las experiencias aquí, ¿no? En el personal, como lo de hoy, para corregirnos. Y gracias por mencionar eso. Sí, tal vez en eso, ¿no? De inicio, ¿no? Esa siguiente oración, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que el grupo de trabajo recomienda, ¿no? Los siguientes pasos. Sí, muchas gracias por ese ojo tentativo, ¿no? Para identificar nuestras palabras, para que eso sea lo más preciso posible. En adición al personal de los proyectos ambientales complementarios, ¿algún otro miembro del grupo de trabajo, mientras han leído esto, ¿no? Ya compartió el enlace, ¿no? Las recomendaciones a los proyectos ambientales complementarios en el chat, por si les ayuda, ¿no? Leerlos en su propio tiempo. Este inicio, ¿no? Con la primera hoja, la sección B, asegurándose, ¿no? Que los proyectos ambientales complementarios, ¿no? Beneficien a las comunidades esportivamente impactadas. De vuelta, ¿no? Yo puedo, no. No tengo problema, ¿no? Estando aquí en silencio, ¿no? Mientras ustedes leen las recomendaciones, si existen comentarios o puntos para aclarar en esto, denos su retroalimentación, por favor. Gracias. Gracias. Cuando las personas leen el documento, tal vez una pregunta adicional, ¿no? En adicional, la retroalimentación del documento es valioso para nosotros, ¿no? Tal vez si es valioso eso para el personal, ¿no? Si necesitan información adicional, si necesitan contexto en eso o para tomar decisiones sobre esta reunión, la reunión de octubre, ¿no? Si la reacción, ¿no? Al leer eso, si están confundidos, ¿no? Déjenos saber para que podamos otorgarles la información necesaria para que tomen una decisión final, ¿no? En las próximas semanas. Gracias. 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 Esas. Esas. Esa conciencia en eso, ¿no? Para que esté esa información disponible para las comunidades. Está bien. Si no lo está, solo quería darte la oportunidad, ¿no? Para que puedas no dar tu voz en cualquier cambio de lenguaje. Esa es. Comercialidad de la ciudad. ¿Como no dar tu voz en algún punto, o sea? Como, ¿no está bien? No. Coimitar. Y, a veces, ¿no? No, es que en un aspecto, en el pasado, ¿no? No. Y, además, ¿no? Un grupo de trabajo activo de la justicia ambiental, ya que hay injusticias ambientales y algunas decisiones del pasado están impactando resultados de salud presentes. Así que mi pregunta aquí sería, me encanta esa idea de hacer que eso sea más accesible, de tener esta biblioteca de proyectos ambientales conventarios como parte de lo que hemos hecho en el pasado. Quien se ha beneficiado esos proyectos. Hemos sembrado árboles, están vivos y fluyendo estos árboles. Hay algún tipo de responsabilizarnos con algunos fondos proporcionados en el pasado y hay aprendizajes que se han dado para que no cometamos algunos errores otra vez. Dado esas ideas que parecen ser muy buenas, hay medidas que podamos tomar para no identificar que ya hemos hecho esto previamente, no fue exitoso o hicimos esto y fue hacia una comunidad afluente y no fue hacia una comunidad desproporcionadamente impactada. Así que mi curiosidad está centrada en qué información hemos podido recopilar para identificar cómo es que fueron implementados estos proyectos ambientales conventarios en el pasado para que podamos lograr nuestras metas y podamos mejorar las vidas de las comunidades. Sé que eso es mucha información. Por eso es lo que yo tengo en mente. ¿No? Algunas de esas preguntas sobre en términos de si tenemos información disponible. Gracias, Beatriz. Y Elizabeth y Heather, no estaba segura si ustedes querían contestar a eso antes de que avancemos a la pregunta o comentario de David. Sí, Beatriz, esa es una gran pregunta. Desafortunadamente, me encantaría no poder tener una respuesta. Me preocupa, me molesta que no tenga yo estos antecedentes históricos, sobre todo los proyectos ambientales complementarios del pasado. Sí tengo estadísticas sobre qué lograron proyectos ambientales complementarios en su tiempo y ese tipo de métricas, pero yo no tengo antecedentes históricos sobre cómo están actualmente esos proyectos ambientales complementarios, ¿no? Como tu punto, ¿no? Se sembraron varios árboles. ¿Cómo están actualmente? O si ocurrieron restauraciones, ¿no? Ahora eso está lleno de especies invasivas. ¿Ha sido mantenido eso? No sé la respuesta. Y no estoy segura en cómo crear esa banda ancha, ¿no? Para mantenernos al tanto de ese tipo de detalles. Siento como que no tengo, ¿no? Creo que ese es un muy buen punto, ¿no? Y algo probablemente sea muy necesario. Pero no tengo respuesta. Gracias, Elizabeth, por esa respuesta honesta. Y tal vez, ¿no? Una consideración sobre cómo es que el grupo, el Consejo Constitutivo quiera, el grupo de trabajo quiera, no considera eso. ¿Uni? Sí. Creo que eso va en la conversación que tuvimos con nuestro subcomité, ¿no? Beatriz, estamos hablando sobre indicadores de actuación. Tal vez podamos, ¿no? Envolver eso, ¿no? En una de esas cosas que necesitamos, ¿no? Puedo rastrear, ¿no? Alrededor de los proyectos ambientales complementarios. Es así grande como fueron utilizados en las comunidades desproporcionadamente impactadas, ¿no? Gracias por no alzar ese punto, ¿no? Creo que eso es uno de esos comentarios, digamos, amplios. Y yo seguí, ¿no? El enlace, ¿no? Para la idea de bibliotecas, la biblioteca de ideas. Y se clica ahí porque quería ver qué información está, ha sido recaudada, ¿no? Como parte del proceso. Y honestamente, ¿no? Eso regresa, ¿no? A la complejidad, ¿no? De esos temas, esos problemas. Personalmente, yo pensé que iba a ser una biblioteca, ¿no? De todas esas grandes ideas, ¿no? Como si alguien llegó a mencionar algo. Como que necesitamos, ¿no? Acondicionados de aires, ¿no? Acondicionados, ¿no? En las escuelas. Como una lista de deseos. Creo que parte de eso no es que necesitas tener un presupuesto. Tienes que hablar sobre los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios públicos? Y eso busca mucha más información de lo que creo que un miembro promedio, ¿no? Los miembros de la comunidad puedan tener. Y eso habla sobre toda esa idea de proporcionarla a la comunidad con el apoyo técnico o el apoyo que ellos necesitan para poder llenar un formulario como este. Para poder convertir, ¿no? Esos deseos hacia una realidad. Y yo ni siquiera sé. Yo tenía en mente, no sé si yo tuviese el tiempo, ¿no? O la capacidad o los conocimientos para poder pensar en algunas de esas preguntas que se han preguntado en ese formulario. Bueno, reconozco que son preguntas importantes y claves para saber, ¿no? Cuando estás seleccionando un proceso, un proyecto. Pero poder hacerlo más accesible, ¿no? Para un miembro de la comunidad. Esa sería mi opinión. Sí, Juni. Ese es un muy buen punto. Gracias por hacerlo. Bueno, algo se va a ver en eso. Cuando tú seleccionas, ¿no? El link, eso te lleva, ¿no? Una hoja, ¿no? De Excel, que eso es muy abrumador, ¿no? Pero yo tengo un nuevo formato de Tableau que debía ser lanzado pronto, que hace mucha más, facilita mucho, ¿no? La búsqueda para esto y otros proyectos. Para tocar en tu punto sobre la complejidad de tener que someter información para un proyecto. El problema que yo afrontó en eso es que para poder determinar si ese es un proyecto ambiental complementario viable, un proyecto, ¿no? Que cumpla con ese criterio, ¿no? Para poder recibir ese financiamiento. Yo necesito tener esa información. Mi esperanza será que cuando las personas tengan ideas de que, o que ellos puedan hablar, ¿no? Con sus organizaciones sin fines y lucros locales o patricionados locales o que me contacten directamente a mí para decirme, tengo esa idea, ¿no? ¿Cómo podemos averiguar todas las piezas en esto? Y yo o otro pasión pueden ayudarles, ¿no? A pensar, ¿no? Y hablar sobre cuáles sean las medidas que se puedan predecir, ¿no? Cuánto puede costar eso. Esa sería mi esperanza en eso. No sé exactamente cómo ejecutar, ¿no? Esa comunicación sobre si tú tienes esa idea de proyecto ambiental complementario de contactarme, ¿no? Como si tienes una idea, un proyecto y no tienes esos detalles, ¿no? Para poder identificarlo. Mi información contacto está en sitio web, pero no tiene esa descripción, ¿no? Esa declaración ahí. Así que escucho cuál es tu preocupación y estaré trabajando en eso. En eso, si alguien tiene una sugerencia, me encantaría escucharla. Sí, creo que el subcomité que está haciendo ese compromiso comunitario, tal vez ellos también deberían incluir, ¿no? Como un anuncio. Y para que no perdamos, digamos, no, la vista, ¿no? De ese sitio, ¿no? Para ayudar a nuestras comunidades especialmente impactadas. No abordamos eso, ¿no? Cuando estamos hablando, no en ese sitio. Así que sería bueno. Y de acuerdo contigo, Renee, con lo que estás diciendo. Gracias. Gracias, Ruth. Disculpa, ¿no? Tuve otro ruido hasta la nueve y media. Sí, eso, eso pone demasiado, ¿no? Carga, ¿no? En las comunidades aproximadamente no impactadas. Y estamos hablando sobre las comunidades inmigrantes. Estamos hablando sobre comunidades indígenas. El trauma específico que ellos están viviendo y el peligro es que les contacten, ¿no? Esas son, no son solamente ideas, son necesidades también. Y ser un poco, tener más sensibilidad sobre lo que están atravesando, ¿no? Y reunirnos con ellos donde están, ¿no? Eso no debería ser consistentemente, ¿no? No debería ponerse a responsabilidad constantemente a esas comunidades desporciadamente impactadas. Así es como las creamos ellas, ¿no? El ser más consciente de la sensibilidad, el aspecto cultural, el aspecto de trauma. A eso me refiero, ¿no? Con la sensibilidad, ¿no? Eso también estará en español. Eso también estará en un formato simplifico, ¿no? Para que si ellos tienen una idea, que puedan solamente enviar un video, ¿no? Un audio o algún tipo de base de datos. Ya existe una base de datos consistentes con, sin fines lucros, con ser trabajados para que tengan esas avenidas para poder participar. Si esos no existen, el poner eso en esas suposiciones, esas ya serían demasiadas suposiciones. Y luego regresamos a vuelta, ¿no? Es el status quo de nada ocurre y solo no hay silencio, ¿no? Y grillos en la comunidad. Que saben lo que necesitan, ¿no? Pero no saben cómo comunicarse apropiadamente y no se siente suficientemente y equitativamente respaldado, digamos. Muchas gracias, René. Estoy tomando notas en todas las cosas que mencionaste para que podamos comenzar a pensar en la accesibilidad. Y a poder alcanzar, ¿no? Reunirnos con las comunidades en donde es que Dios está en ubicados. Gracias por ese comentario. Gracias a todos, ¿no? Por sus comentarios y opiniones alrededor de esta recomendación. Creo que hemos escuchado, ¿no? Algunas áreas de mejoras, ¿no? No solamente sobre el grupo Black aquí, pero sobre las ideas en general de la biblioteca, que sería, no, no tiene mucha ayuda. ¿Algún otro miembro del grupo de trabajo que tengan, no? Comentarios, opiniones para dar en este último minuto, próximamente. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, todas por su participación y, ¿no? Atravesando nuestros momentos de silencio, ¿no? Sé que a veces eso puede sentirse incómodo, ¿no? Para ciertas personas. Y yo también sé que como alguien que definitivamente ha estado en el otro lado, ¿no? La facilitación, ¿no? Cuando el facilitador habla, mientras tú estás tratando de leer, ¿no? Eso es algo, ¿no? Mucho, digamos, que molesta, ¿no? Así que gracias a todos, ¿no? Por las sus ideas. Gracias. Por favor, tengan en mente, ¿no? Que la sección de comentarios públicos alrededor de esas recomendaciones aún está abierta hasta el 14 de octubre. Y yo sí envíe, ¿no? Un kit de herramientas de comunicaciones para, identificando cómo es que pueden, ¿no? Compartir eso con el comentario público y para alentar a los miembros de la comunidad para que proporcionen sus comentarios. Por favor, analicen eso. Esa es un kit de herramientas de comunicaciones que puede ser utilizada, ¿no? Para poder copiar, ¿no? Este contenido hacia un correo electrónico, copiar eso, ¿no? Hacia un boletín informativo en un periódico o a un folleto, ¿no? Una lista, ¿no? De publicaciones que quieran compartir. También tenemos, ¿no? Muestras de publicaciones de redes sociales para sitios como Facebook y Twitter. Por favor, continúen, ¿no? Como miembro del grupo de trabajo. Estamos dependiendo de ustedes, ¿no? Para poder utilizar sus redes de contacto, sus comunidades para tener, para que miembros del público puedan proporcionarnos sus opiniones y comentarios sobre estas recomendaciones. No solamente esa sección, ¿no? De proyectos ambientales complementarios, ¿no? Como ya saben, ¿no? Hemos estado trabajando muy duro, ¿no? Para poder programar esas reuniones de subcomités. Las reuniones de subcomités no, aún no son solamente, ¿no? Cuatro miembros designados de subcomités, son para todos los miembros del grupo de trabajo. Así que con eso, ¿no? Por favor, mantengan en mente, ¿no? Que la siguiente reunión de subcomités será en la próxima semana. Las comunidades, la definición de las comunidades de subcomités impactadas el 6 de octubre de 3 a las 6 de la tarde. Y es, ayuda mucho si las personas pueden leer, por ejemplo, ¿no? Para el próximo subcomité de la siguiente semana. Si pueden leer la sección de la definición de esas comunidades de subcomités impactadas, estamos llegando, ¿no? A esa, casi al fin de esa recomendación, ¿no? Mientras tengan la recomendación, ustedes, ¿no? Por favor, traigan su perspectiva y cualquier comentario, si quieren compartir en las recomendación, ¿no? Para poder, ¿no? Llegar a un sitio no muy refinado para esa reunión de octubre. La reunión de 24 y 25 de octubre será, será en Greeley. Acabamos de poder seleccionar, acabamos de agarrar un... Gracias a todos de vuelta por su compromiso y concluiremos ahora con la reunión. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.